Más información, ya hablábamos a través de los mensajes de la obra que se estaba o se está haciendo en la zona del terraplén, en la zona de la vieja planta depuradora de líquidos cloacales que nunca funcionó, pero que tampoco se está pudiendo tirar abajo. Bueno, de este y otros temas quería hablar José Perkins, si está acá con nosotros. ¿Qué tal José? Buen día y gracias por acercarte a la radio. Buen día, bueno, vi luz y subí. Sí, la verdad que escuché que se estaba tratando el tema del terraplén y bueno, estoy, digamos, tengo una sensación desencontrada, estoy un poco enojado con esto, pero también agradecido de que la gente empiece a reaccionar y empieza a preguntarse y sale con nombre y pone la cara y dice, pregunta qué están haciendo. Y bueno, yo hace un tiempito hice un video contando que la obra es de 1.700 millones de pesos, que la obra no pasó por el Consejo Deliberante, digamos, tenemos un Consejo Deliberante donde estas cosas que son tan importantes para la ciudad no fueron consultadas, digamos, tenemos problemas de cloacas, problemas de aguas, problemas de tránsito, problemas de educación, problemas de seguridad, problemas de droga, de todo tipo de problemas, pero resulta que ahora la prioridad está puesta en un parque costero que nunca se trató, que no estaba en agenda y, digamos, la pregunta es por qué, ¿no es cierto? ¿Qué nos trae esto acá, una obra de semejante envergadura? Porque realmente es algo muy importante el movimiento que hay. Principalmente, primero, digamos, que se está haciendo con gente de afuera, son empresas que vienen contratadas, que todos sabemos cómo funciona la obra pública, viene con un presupuesto de provincia, por eso dicen que no tiene que pasar por el Consejo. Ahora, ¿para qué tenemos el Consejo, no? Ayer escuché en la sesión que declararon de interés cultural la fiesta de la sociedad rural. Hola, diría Milay. Siempre la sociedad rural se hizo hace 70 años, todos los años van a tratar esta cosa, a mí me parece de una frivolidad, una estupidez tremenda, digamos, que tenemos que declarar de interés cultural la fiesta que hacemos todos los años. Cuando el año pasado no nos dejaron poner ni siquiera un carro para que alguien cante arriba y había que tomar el choripán con gaseosa porque no dejaron expender alcohol. Y hace 10 días o 15 días hicieron en el Bloom un evento gastronómico con muchísima gente de afuera también que vino a presentar, y ahí se podía vender alcohol. Digamos, ¿cómo es la cosa? Y eso pasó por el Consejo. Ayer también en el Consejo, la misma, metieron de interés cultural un evento de la juventud del Mercosur con ideología de género, con X, escribían. Muchachos, ¿cuándo vamos a despertar acá a la gente de Pehuajó? ¿Ustedes no ven las cosas que se están haciendo? ¿Y que se están haciendo mal? Ahora, para las elecciones, tapizamos la ciudad de cemento. Bienvenido el cemento y las calles que hacen falta. Pero no se dan cuenta que esto es netamente electoral. Que todo esto se podría haber hecho antes. Argentina en llamas, en crisis total. Y la cantidad de plata que están tirando por las elecciones, ¿no les parece abusivo esto? Ahí vi en la orilla de la Ruta 5 que están haciendo una colectora, que bueno, es una obra que estaría bien, pero se dieron cuenta que no pisan, no hay preparado para poner el cemento. Eso en un par de años se va a remantar todo. El agua se va a llevar el cemento, porque no compactaron antes de poner el cemento. Están haciendo así nomás, sin desagües. Ahora, yo no creo que sea el único que lo vea eso. Y pido a la gente que se anime a contarlo, a decirlo, a abrir los ojos. Hay muchos que no se dan cuenta. Pero los que nos damos cuenta tenemos la obligación de decirlo. Lo de estos que están haciendo es campaña política solamente. No están tratando de solucionar los problemas. Primero porque no respetan las prioridades. Y segundo porque lo que están haciendo es solamente estética. Es para que se vea. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, dentro del enojo y la reacción que está teniendo la gente, que me parece buena, me gustaría hacerle un pedido a todas las personas que tienen responsabilidad en las instituciones medias. Llámese clubes, sociedad de fomento. Estoy cansado de verlos con el cheque cuando reciben el subsidio. Ustedes son cómplices de la Argentina que estamos rompiendo entre todos. Nos tenemos que poner de acuerdo y sacar este país adelante porque hay dos países, muchachos. Hay dos países. El fin de semana largo se tapizaron las rutas de autos que van de vacaciones. ¿Quiénes son los que salen de vacaciones con este contexto? ¿No se dan cuenta que hay un montón de gente que le está pasando mal, que la inflación se lleva puesto todo? ¿Que hay gente que está necesitando mucho? Bueno, hay dos países. Están los países, está la gente que vive del Estado cobrando sueldos como estos 70 sueldos políticos que tiene la municipalidad de Pehuajó, que cobran más de un millón y medio de pesos, como los sueldos de la AFIP, como los sueldos del PAMI, como los sueldos de la ANSES, como los sueldos de IOMA, todos esos son los que llenan las rutas, muchachos. La sociedad tiene que reaccionar. Y reitero el pedido a los cómplices de las entidades intermedias que reciben el cheque y sacan la foto. Como por ejemplo el club de golf que recibió un subsidio para hacer riego en un hoyo de golf. Ustedes son cómplices. José, muchísimas gracias como siempre. Gracias a vos, Andrea. José Perkins, hablando de varias cuestiones, estas obras que se están haciendo en un parque costero allí en la zona del Terraplén. Y este pedido a las instituciones y a la gente para que empecemos a denunciar lo que no tiene que pasar. Gracias. 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 Gracias.